¡Mamí! 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 Chicas, tranquilas. Y bien, el pop-it se lo lleva. ¡Mi hija favorita! Sí, sabía que me lo daría a mí. Mamá, dámelo ya. ¡Anya! ¡Hurra! ¿Qué? ¿Y por qué Ania es la hija favorita? Porque ella es la menor. ¿Y qué, Violeta? ¿Te molesta? Mmm... ¡Perdedora! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Acaso no se dan cuenta de cómo me habla ella? ¡Puede hacerlo! ¡Genial! Cariño, no te preocupes. También tenemos algo para ti. ¿De verdad? ¡Y yo también sé qué es! Ahora vuelvo. Violeta, quedarás en shock. Me pregunto qué será eso. ¿Qué es esto? Violeta, por favor, saca la basura. ¿Y ese es el regalo? ¡Ah! ¿Tú querías un regalo? ¡Dale algo! ¡Cualquier cosa! Mmm... ¡Pero solo tengo esto! Igualmente lo agradezco. ¿Vas a sacar la basura? Hoy es tu turno de hacerlo. ¿Y por qué Ania está ahí y nunca lo hace? ¡Mamá! ¡Dile la razón! ¡Ya te lo he explicado! ¡Anya es pequeña aún! De acuerdo. Solecito, ¿qué tienes pensado hacer ahora? Pues, va a venir un amigo a visitarme. Entonces ve a jugar y yo prepararé algo rico para ustedes. ¡Gracias! ¡Saba! ¡Mira lo que tengo aquí! Está genial. Supongo que Violeta no recibió nada de nuevo. Así es. ¿Y no te parece que eso es un poco injusto? Pero no tengo la culpa de que yo sea la favorita. Pues, eso es verdad. ¡Chicos! ¡Les he hecho unas ricas galletas! ¡En verdad están muy ricas! ¡Mamá! ¡Eres la mejor! Mamá, oye, ¿podría comer una galleta? No he comido nada en todo el día. No, no puedes. ¿Por qué no? ¿No querías hacer una dieta? Pues, he cambiado de opinión. Oye, Violeta, me confundes. No me molestes. ¡Hermana, toma! ¡Rayos! ¡Se cayó! ¿Puedes darme otra? Oye, un segundo. Bien. Uno, dos. Toma, y el resto se lo dejamos a Ania. Porque ha venido su amigo hoy y ella las necesita. Como digas. Por cierto, mamá, el día de hoy no tengo nada de deberes. ¡Perfecto! Entonces pueden divertirse todo lo que quieran. Ania, ¿qué dices? Tenemos muchos deberes para mañana. De todas formas, mis padres me creen. Tienes suerte con ellos. Ni que lo digas. Lo mejor será para Ania. Lo mejor será para Ania. ¿Por qué para ella y no para mí? Porque es la hija menor. Sí, pero eso no significa que debe recibir todos los regalos. Al menos, te controlan menos que a ella. Y eso es perfecto. ¿De verdad? ¿Tú crees eso? ¡Violeta! ¿Qué, papá? Dime, por favor, ¿qué estás haciendo aquí con tu amiga si tienes que hacer los deberes de mañana? No tengo deberes para mañana. Somos de los cursos superiores. ¡Falso! Pero Ania nunca hace los deberes de la escuela. Les miente a los dos. No es cierto. Mi querida hija menor no puede mentir. Yo creo que sí. Ya deja de confundirme y dame tu agenda. Está justo ahí. Es cierto. Aún no tienen deberes. Y tú no me creías. Ahora estudiarás por adelantado. ¿Qué? ¿Cómo lo hará? Tendrán exámenes. Empiecen a prepararse. Mientras antes mejor. Son estudiantes. Estudian antes. Pero, papá. Debes estudiar. Vamos. No te desanimes, amiga. Estoy acostumbrada. Violeta, date prisa o llegaremos tarde. Me cuesta mucho llevar esta mochila. Debiste haber pensado en no traer tantos libros. Papá, lleva tu mochila. Por eso es que caminas tan tranquila. No te importa. Chica, silencio. Papá, de verdad no puedo llevar este peso. ¿Qué pusiste ahí para que pesara tanto? Libros. Tú mismo dijiste que debía prepararme para los exámenes. Eso dije. ¿No vas a ayudarme? Solecito, lo siento. No puedo llevar dos mochilas. Está bien. Lo haré yo misma. Papá, llévame en tus brazos ahora. Estoy cansada. Bueno, lo haré. ¡Hurra! Vaya, ¿por qué no nací siendo la hija menor de la familia? ¡Oh, Violeta! Hoy llegaste más temprano. Ajá, porque me despertaron a las seis de la mañana. ¿Por qué tan temprano? Solo porque Anya quería comprar un juguete nuevo. Veo que tu vida es muy divertida. Ni que lo digas. En la escuela, descanso de ellos. Violeta, buenos días. ¿Pero qué están haciendo ustedes aquí? Le he pedido al director darles una clase. A mí me agrada esa idea. A mí también. Mami no me agrada. No te preocupes. Todo saldrá bien. Eso creo. Tal vez hoy podamos saltar los estudios. ¡Claro que pueden! ¡Saba y yo jugaremos! Entonces, ¿Eva y yo podemos jugar algo juntos? No, hoy no van a jugar. ¿Y por qué ellos pueden y nosotros no? Eso no es de nada justo. Porque ellos son niños. Y ustedes deben prepararse para los exámenes. Creo que tengo bastante hambre. Justo tengo bollos para Saba y para ti. Gracias. ¿Y yo no puedo? No, tú tienes que estudiar. Mejor no discutas con tu madre. Violeta, ¿tienes algo para decir? Mamá, no puedo aguantar esto más. Estoy harta de esta injusticia con respecto a mí. Van a discutir de nuevo. Parece que tu madre está molesta. Violeta, no le hables así a tu profesora. Tú no eres mi profesora. ¿Ah, sí? Ahora te pondré una mala nota por tu comportamiento. Sabía que esto pasaría. Está bien. Hazlo. Una nota mala nuevamente para ti. No, no, cóllate. ¿Nuevamente? Resulta que tienes un montón de malas notas en el registro. Ya verás cuando lleguemos a casa. Vamos al café. Sí. ¡Yo también! Ey, no me dejes aquí. Bueno. Violeta, tú y yo hoy nos vamos a quedar hasta más tarde. Vamos a corregir tus notas y prepararte para los exámenes. Está bien. ¡Aguanta! Ania, yo estaba pensando en confesarte. ¿Qué? Es que quería... Zafa, habla ya. Sé un hombre. ¿Yo te gusto? ¿Y cómo lo sabes? Oye, como si no se te notase. Es verdad. Tú también me gustas. Así que podemos salir juntos, si eso quieres. Ah, claro que quiero. Ay, siempre tengo que hacer todo yo misma. Es difícil ser una chica. Dudo que a papá le guste esto porque está en contra de los romances a esa corta edad. ¡Saludos! ¿Tú para qué viniste? Por nada especial. Se comporta de manera extraña. Oh, hijita, estás aquí. Te busqué por todos lados. ¿Qué hay de mí? ¿Es que ya nadie va a prestarme atención? Oh, Violeta, ni siquiera había notado que estás aquí. Aquí, toma papá, todo tuyo. ¿Qué hija más atenta tengo yo? En cambio, yo por haberle hecho una tarta entera, no he recibido ni siquiera las gracias. Por cierto, yo fui quien compró el croissant. Gracias, Ania. Están muy deliciosos. Un segundo. Violeta, ¿con quién estás hablando ahora a través del celular? Pues con una amiga. Supongo que encontró a un nuevo chico de la ciudad. ¡Dame eso ahora mismo! ¡Papá, dame! Oh, van a pelear una vez más. ¿Y este tal Alex? Es un conocido. ¿Un conocido que te está invitando a una cita? Y además se han besado. ¡Basta! Te quitaré el celular. ¡Nada de relaciones! De nuevo, tienes mala suerte, hermanita. Ajá. ¡Pues Ania y Saba están saliendo! ¿Es en serio? ¿Sí? ¡Eso es muy lindo! La primera relación de mi hijita menor. ¡Papá! Saba es un buen chico. No como los pretendientes que tienes tú. Esto es increíble. Mi hermana tiene una relación. En cambio, yo no puedo. Bien, ya me voy a casa. ¡Papá, espera! ¡Iremos! Ajá. ¿Cuándo será que todo esto se va a terminar? ¿Quién estará tocando la puerta ahora? ¡Yo, mamá! ¿Quieres comer? ¡Claro que sí! Justo acabo de prepararte arroz con setas. Pero creo que no me llenaré con esto. En ese caso, tengo algo más para ti. ¡Un postre! Por cierto, mamá, necesito comprar ropa nueva. Pero si la semana pasada te renovamos todo el armario. Pero tan solo mira este vestido. Es realmente bonito. ¡Ah! Con él parecerás una verdadera princesa. De acuerdo, me convenciste. ¡Te quiero demasiado! Mamá, tengo que comprarme una camiseta. Violeta, habrá que esperar un poco para comprarla. Pero no tengo con qué ir a la escuela. No te preocupes. Yo te prestaré mi linda chaqueta. ¡Toma, Violeta! Seguro que a Violeta le quedará bien. Mamá, todos se van a reír de mí si voy con esto a alguna clase. Pero en mis tiempos eso estaba de moda. Bueno, ya se me ocurrirá algo. Dime, ¿hay algo para comer? No, todo está en mi plato. ¿Es en serio? Si esperas tan solo un poco, también intentaré prepararte algo. De acuerdo, iré a dar una vuelta. Tengo que decirle a Max que le dé un poco menos de dinero. Lo gasta todo en cafeterías. Bien, Violeta, finalmente. Perdón, tenía que hablar con mi mamá. Iremos a pasear, ¿no? Claro que sí. Quiero despejarme de aquí. Incluso se me ha ocurrido a dónde podemos ir. ¿Sí? Oye, jovencita, ¿a dónde vas? A pasear. Ya hice todos los deberes. No tardaremos. Si no van a tardar mucho, también llévense a Ania. Papá, solo quiero salir con mi amiga. Tu hermana irá y no va a molestar. Violeta, ¿a dónde vamos o no dejan pasar a niños pequeños? ¿Y qué tal si salgo con Ania por la tarde? Papá, ya estoy lista. Es perfecto. Que la pasen muy bien. Ya vamos. Hasta pronto. Y ahora puedo descansar. Sophie, veamos una película ahora. Me gusta este tipo de descanso. ¡Sin niños! ¡Sin niños! Hola. ¿Volvieron tan pronto del paseo? Saba me llamó y me parecía buena idea invitarlo a casa. Es genial. Muy bien hecho. Con Violeta no la paso bien. Ni siquiera quiere comprarme cosas. Sí, yo soy testigo. No te preocupes. Luego hablaremos de todo esto. Tomen dinero. Vayan a comprarse algo. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! Y ahora podemos ver la película. ¿No han visto a Ania por aquí? Llegó hace un momento. Esa enana se escapó y tuve que buscarla. Por cierto, se ha quejado de ti porque tú no quieres comprarle nada. ¿Cómo? Ella misma se enfadó solo porque no quise comprarle tres kilos de helado. ¿Pueden creerlo? Es verdad. Entonces, ¿por qué razón te damos dinero? Para que yo me compre algo. Pero no alcanza para todo. Yo creo que hace tiempo debiste encontrar un trabajo. Eso es. Mejor me voy a mi habitación. Vamos. Espero que por lo menos ahora no nos molesten. Yo también lo espero. ¡Qué harta estoy de todo esto! A todos nos pasa. No entiendo por qué razón mi familia me trata de esa manera. Violeta, ¿crees que puedes prestarme este bolso? Un par de días. ¿Estás escuchándome? Pues, más o menos. Dime, ¿puedes o no? Muchas gracias, amiga. Por el apoyo. Violeta, si tú estás de mal humor, eso no significa que te vas a estropear el mío. Pero pensaba que tú me escucharías. Puede que me haya cansado de escucharte llorar. Ni siquiera te reconozco. Bien, basta. Es suficiente. Pues, vete. Me las arreglaré sola. ¡Ya me voy! Pues, ya vete. ¡Ya me fui! Y pensaba que este día no podía ir peor. Ojalá que acabe rápido. Mejor me acuesto. ¿Dónde está mi pijama? Bien, es suficiente. ¿Para qué necesitas el dinero? No preguntes. Es un secreto. Interesante. ¿Está hecho? ¿Cómo está, Violeta? Por muy poco llora. Perfecto. Lo que necesitaba. Bien, me voy a casa. Mañana nos veremos. Adiós. ¿Me quieres explicar qué está pasando? No. Es un secreto. Y prometí no contárselo a nadie. ¿Por qué se burlan de Violeta? Incluso me da pena. Lo hacemos por algo secreto. Para que ella no sospeche de nada. Aún no puedo entenderlo. Bueno, te lo contaré. Pero tú no hablarás. Sí, sí. Está bien. Bien. Escucha, mañana es el cumpleaños de Violeta y decidimos hacerle una sorpresa. Ah, ahora entiendo. Y si no te molesta, tú podrías ayudar. Por supuesto que sí. Ahora escucha. ¡Violeta! ¡Feliz cumpleaños! ¿Pero qué está pasando? ¡Feliz cumpleaños, Solecita! Esperen. ¿Qué día es hoy? ¿Qué fecha? ¿O solo estoy soñando? ¿Otra vez te has olvidado de tu cumpleaños? Parece que sí. ¡Justo lo que pensábamos! ¿Y por qué todos se volvieron buenos de repente? Es solo porque es mi cumpleaños, ¿no? Ay, amiga, ayer hicimos todo esto a propósito para poder darte una verdadera sorpresa. Pues, consiguieron hacerlo. ¿Vas a abrir los regalos? ¿Vas a abrir los regalos? El mío primero. ¿Vaya? ¿Vaya regalos? ¿Un nuevo iPhone? ¿Y cómo pudiste comprarme esto? Estuve ahorrando durante todo el año. Muchas gracias, hermanita. Muchas gracias, hermanita. De parte de tus padres. Oh, aquí está toda la ropa que yo quería comprarme. Mamá, papá, son los mejores. Todo lo mejor para la mejor hija. Y yo te he organizado una fiesta en el mejor club de nuestra ciudad hoy por la tarde. ¿Es el mismo club al que no podíamos entrar? Así es. Es genial. ¿Eso significa que después de todo, si me quieren? ¡Claro que te queremos! ¡Feliz cumpleaños, Violeta! Este es mi mejor cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Violeta!